Y este próximo lunes, lunes, vamos a regresar a clase, este lunes 7 de marzo, un total de 33 escuelas. Les recuerdo, el lunes 21 de febrero regresaron 32, el 28 de febrero regresaron 83, y este lunes 7 de marzo van a regresar 33, con lo cual vamos a llegar ya a 148 escuelas, ya que van a poder ofrecer sus estudios a los jóvenes estudiantes, su preparación de manera presencial. Les informo que las escuelas que regresan son las siguientes, en la zona centro, el jardín de niños Eva Zámano, el Sedmar Altamira, la educación media superior. En la zona centro norte, el jardín de niños, los jardines de niños que regresan son, Estefanía Castañeda de la colonia López López Mateos, Lauro Villar de la colonia Emilio Portes Gil, Bicentenario de la Independencia de la colonia Emilio Portes Gil, Justo Sierra de la colonia León Efeual, Lázaro Cárdenas del Río de la colonia Roger Gómez, jardín de niños Lázaro Cárdenas del Río de la colonia, nuevamente Roger Gómez, en la primaria regresa la Juana de Asbaji Ramírez de la colonia Emilio Portes Gil, la primaria constitución de la colonia Lázaro Cárdenas, la Aurora Cruz de Mora de la colonia Los Presidentes, la primaria Miguel Hidalgo Costilla de la colonia Adolfo López Mateos, y la general Emiliano Zapata de la colonia Altamira. En la zona Arboledas, qué bueno que ya regresa a la zona Arboledas, ya hacía falta que regresaran a clases, la primera María Guadalupe Jaime Garza del fraccionamiento Arboledas, la primaria profesor Clemente Rivera Moctezuma, fraccionamiento Arboledas, también qué bueno que ya regresan al fraccionamiento San Jacinto, la Horacio Domingo Bonilla y Miguel Hidalgo Costilla, de este fraccionamiento San Jacinto, y la primaria Altamira del fraccionamiento Valle Esmeralda. También de la zona Montialto, ya regresan a clases la primaria, las siguientes primarias, la Leona Vicario, la Juan Escutia, la Motolinia, la Francisco Márquez de la colonia Nuevo Lomas del Real, la Nuevo Santander, la Andrés Osuna Hinojosa de la colonia Alejandro Briones, la primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta de la colonia Lomas de Altamira, y la colonia Celia Rodríguez, perdón, la escuela primaria Celia Rodríguez Polanco, de la colonia Montialto. También de la zona Laguna de la Puerta regresan la telesecundaria Benjamín Peña, colonia La Pedrera, y también en la zona Miramar de Educación Media Superior, ya regresan nuestra preparatoria tecnológica municipal de Altamira. Una excelente noticia, la única preparatoria municipal de todo el estado de Tamaulipas es la que tenemos aquí en Altamira, y regresa, que se encuentra ubicada en la colonia Nuevo Tampico de la zona Miramar. Y por último, en la zona Giral Norte, regresan el jardín de niños José Vasconcelos, de elegido 3 de mayo, Estefanía Castañeda, de elegido Maclorio Herrera, y la primaria Guadalupe Victoria, de elegido María Luis Mora. Pues qué bueno, qué buenas noticias tenemos, ya están regresando a clases las escuelas, y pues seguiremos estando muy cerca de ellas y muy al pendiente para el regreso a clases de todas las que nos faltan. Les deseo una excelente tarde de este sábado 5 de marzo, que Dios los bendiga, los siga cuidando, siganse cuidando del Omicron, que vamos bien, hay que seguirnos cuidando con cubrebocas, con el gel antibacterial, con la sana distancia y con todas las medidas sanitarias, para que pronto estemos con cero casos activos.